No sé cómo fui a caer entre tus brazos Cuando hay tantos amores tan buenos Sin haber fracaso Yo de pronto me vi entre los vicios Que me iban matando Mientras tú me amargaste la vida Mi alma le vi al diablo Hazte cuenta que caí al infierno Cuando tú llegaste me volviste loca Te sentí al infierno No podía salirme aunque quise Estaba pagando Nunca lo dijiste Descendí paso a paso a mi tumba Cerrando a mis ojos Y a pesar que alguien quiso salvarme Juré que me amaba Soporté muchos años contigo Mil golpes y engaños Y después una casa pusiste Fui juntito al diablo Hazte cuenta que caí al infierno Cuando tú llegaste me volviste loca Descendí al infierno Descendí al infierno No podía salirme aunque quise Que estaba pagando Nunca lo dijiste Me pusiste en la casa del diablo Me pusiste en la casa del diablo Ayúdame Dios mío Allá en el infierno Para dejarte de amar Voy a sufrir La vida entera Sería imposible olvidar Todo el amor Que yo te diera Para dejarte de amar Voy a dejar Que yo me muera Para olvidarme Para olvidarme de ti Para olvidarme de mí Voy a dejar esta tierra Para olvidar Tus besos Que fueron mi locura No les diré Ni a dónde voy Ni en qué lugar estoy Sufriendo Mi amargura Me moriré soñando Que me quisiste un día Y así miré Y así miré Con el dolor Que me dejó Tu adiós Que lloro Todavía Mi amargura 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 esta tierra, para olvidar tus besos, que fueron mi locura, no les diré ni a dónde voy, ni en qué lugar estoy, sufriendo mi amargura, me moriré soñando, que me quisiste un día, y así me iré con el dolor, que me dejó tu adiós, que lloro todavía. para dejarte, mi alma.